Hola, hoy vamos a aprender a doblar diferentes tipos de ropa. Empezamos con la toalla de mano. La extendemos y la doblamos de forma rectangular. La volvemos a doblar y ahora hacemos un tipo de rollito y así se nos mantendrá de pie. Vamos a doblar otra. Hacemos un rectángulo, volvemos a doblar y hacemos un rollito. Así podremos colocarla de pie en el cajón. Ahora vamos a doblar una más grande. Vamos a hacer lo mismo. La estiramos bien y la doblamos a lo largo. Que queden todas las puntas unidas. Y ahora doblamos otra vez. Ahora hacemos otro doble. Y ya podemos hacer el rollito. Así se nos mantendrá de pie. Podemos hacer otro doblado. Estiramos. Hacemos prácticamente lo mismo. Junte punta con punta. Doblamos. Volvemos a doblar. Otro doblado. Vamos ahora a doblar un pantalón vaquero. Lo que hacemos es juntar las dos piernas. Tenemos que hacer un rectángulo. Este pico lo doblamos para que quede un rectángulo y lo traemos aquí, casi al borde. Avisamos. Dejamos siempre aquí un espacio. Y ahora lo doblamos en dos partes. A la mitad y a la otra mitad. Para que se nos quede de pie para los cajones. También lo podemos poner así. Ahora vamos a doblar un pijama. Ponemos la parte de arriba. La parte de abajo. Como el pantalón vaquero. Lo ponemos aquí. Encima. De la camiseta de pijama. En medio. En el cuello. Con el pantalón. Doblamos. A la mitad del pantalón. El jersey y el pijama. La otra mitad. Igual. Hasta que quede cerrado. Las mandas las ponemos encima. Tal que así. Y ahora procedemos. El pantalón lo doblamos aquí. El tope. Doblamos otra vez por la mitad. Y en esta parte del cuello. Que queda entre el pantalón. Y lo de abajo. Metemos. Lo que hemos doblado. El pantalón. Que hemos doblado. Y nos queda un rollo. Tal que así. Lo aplastamos un poco. Y así nos queda el pantalón. Y así nos queda el pantalón. Con el jersey del pijama. Junto. Lo podemos guardar así. O así en el cajón. Ahora vamos a doblar el pijama de caballero. Hacemos lo mismo. Ponemos la parte de arriba del pijama. El pantalón del pijama. Encima. En la parte de la mitad. Que se toque el cuello. Con el pantalón. Y hacemos lo mismo. Doblamos a la mitad. El jersey. Otra mitad. Las mangas. El pantalón. Hasta el tope. Lo doblamos. Y volvemos a doblar. Y metemos por el hueco que hemos dicho antes. Aplastamos un poco. Y ya nos queda listo para guardar. O así.